La empresa Sudamerican Express, SAE y Laboratorios Acta Pharma continúan con los avances en la lucha contra el envejecimiento y traen a Bolivia, CEANUM, la última innovación en el mercado de la nutricosmética. Bueno, este producto ha sido desarrollado para evitar, para mejorar la salud de la piel, para evitar la aparición de las arrugas, es digamos un rejuvenecedor de la piel. CEANUM fue presentado en Bolivia por el mismo científico investigador y gestor del producto, el doctor español Pedro Tocabenz. Es tan fácil como lo que he hecho yo, beberme un vial cada noche, durante 10 noches. El pack que se presenta es un pack de 10 unidades. Este producto será comercializado en toda Bolivia y a un costo económico. El precio de este maravilloso producto es de 350 bolivianos, precio promedio, pero lo interesante es que es de los 10 viales. El tratamiento completo es de 350 bolivianos. Les invito a probar CEANUM, a consumirlo y se verán y los verán de forma diferente.